¿Qué español? Queridos amigos, bienvenidos a Paz y Política de España. Hoy el Congreso de los Diputados ha vuelto a abrir las puertas de su pleno de forma extraordinaria porque recordemos que estamos en enero y enero no hay pleno. Aunque todos sabemos que este es un debate económico y que usted de economía no sabe nada, gracias por acudir a este primer debate del año. En un día de enero tan frío, tan frío, que he visto a un socialista meterse las manos en sus propios bolsillos. Tradiciones, tradiciones que se rompen. A mí es que me gusta mantener las tradiciones. Por eso, como tantos españoles, el pasado 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, no pude evitar leer la prensa. Me pareció encontrarla en la primera. Cuando leo, Pedro Sánchez, por fin baja los impuestos de los alimentos para combatir la inflación, digo, esta es la inocentada. Tiene que ser esta. Porque Pedro Sánchez, que baje los impuestos, el mismo que había llevado a España a liderar la presión fiscal en Europa, no parecía muy probable. Además, cada vez que Vox lo proponía, su gobierno se negaba. La última vez, la semana anterior a la publicación de este Real Decreto. ¿Se acuerdan ustedes lo que decían? Que no lo permitía Europa. Eso es lo que ustedes decían. Y cuando Vox existía, ustedes acababan atacándonos tirando de su triángulo mágico, que ya saben que es Franco, Virus, Putin. Y eso vale para cualquier cosa que digamos. Porque, mire, el gobierno acierta cuando nos copia. Acierta cuando rectifica. Una rebaja del IVA que desde Vox llevábamos pidiendo hacía nueve meses para los alimentos. La prórroga de la bajada del IVA a la energía que llevábamos pidiendo 18 meses, sobre el tiempo reducido para mascarillas que Vox se llevaba pidiendo desde el año 2020. Ustedes eligieron socios los peores posibles y en su afán por preservar o perseverar en error no tuvieron límites. Indultos, acercamientos de presos, modificación del código penal a medida de los delincuentes, de los golpistas, de los corruptos. Ustedes aprobaron una ley que tenía como consecuencia la salida de los violadores de la cárcel. Y por persistir en el error ya son casi 250 los agresores sexuales que se han beneficiado de la ley que libera violadores sí o sí. En ese Real Decreto Ley que traen hoy a convalidar no hay ningún ejercicio de rectificación sino solamente de trilerismo político con una diferencia. Y es que a los trileros en las calles no se les ve el truco. Yo ya sé que a los progres y a la izquierda woke no les gustan las matemáticas, pero créanme, porque se lo aseguro, con independencia de sus sentimientos y de su autopercepción, créanme, que 690 menos 660 son 30 con perspectiva de género o sin ella. Es decir, ustedes en materia fiscal de los alimentos suben en 30 millones de euros los impuestos a los españoles. Y eso por no decir que ustedes siguen aprovechando la inflación para disparar la recaudación hasta niveles nunca vistos antes. En concreto, 11.000 millones de euros más que el año pasado solo de IVA gracias a la inflación. Es decir, el IVA caído del cielo. Es una señal de que ustedes están ya madurando, como Nicolás Maduro. 2022 ha cerrado con una inflación media del 8,3%, la más alta en 36 años. Una inflación que volvió a subir en diciembre. Los precios de alimentos continúan disparados. Y lo más grave es que la inflación subyacente, es decir, el índice de precios que no tiene en cuenta ni los precios de energía ni el de los productos frescos, no ha dejado de incrementarse, alcanzando un 7% y superando la inflación general. Una vez más, con sus medidas, el gobierno obtiene el efecto contrario al deseado, dificultando aún más el acceso a la vivienda, que es un bien básico, y además incrementando el precio de las nuevas viviendas que están en el mercado. Y luego ha comparecido Santiago Abascal. Santiago Abascal, por parte de Vox, pues, ¿qué les voy a decir yo de Santiago Abascal? Claro, es que ha hecho un buen discurso. Ha hecho un buen discurso, lo vamos a escuchar y lo vamos además a comentar. Vamos a añadirle contenido extra a este vídeo de Patria y Política de España. Pedro Sánchez siempre se disfraza de estadista cuando viene a esta Cámara, como si estuviese huyendo de algo o como si estuviese ocultando algo. Siempre regresa muy ufano de sus giras, porque solo en el extranjero puede pasear sin ver el rastro de ruina y de indignación que generan sus políticas. De hecho, hoy se ha mostrado aquí muy orgulloso y muy satisfecho por las palmaditas, los besos y las carantoñas multimillonarios en Davos. Pero eso quizá le hace olvidar los pitidos, los abucheos y los reproches de las clases populares en España, que le hacen a usted necesitar perímetros de 500 metros para celebrar sus actos y recurrir a un marketing de líder norcoreano jugando a la petanca con sus propios afiliados. Curioso eso de la petanca que ha dicho Santiago Bascal, porque no sé si lo saben, pero Inés Arrimadas, de Ciudadanos, el nuevo partido liberal de España, ya saben, ha dado más datos de lo que ha ocurrido en ese juego de petanca. Yo digo, ¿juego de petanca? Esto que la verdad, le soy sincero, no sabía lo que era. Pero Inés Arrimadas lo ha explicado, escuche. Y señor Sánchez, mire, hace unos días se produjo lo que yo creo que es la mejor metáfora de su mandato. Y es una partida de petanca fake. Usted, en un intento de hacer ver que es una persona cercana y normal que pasea con normalidad por las calles de Madrid, organizó una partida de petanca de mentira. Con supuestos jubilados al azar que resultan que eran veteranos del PSOE. Esta partida de petanca estaba guionizada y a uno de los veteranos del PSOE le tocó decir la siguiente frase. Campeón, que bien hablas inglés. Este señor resulta que era el secretario de Acción Electoral del PSOE de Coslada. Pues bien, como esto, todo. Porque su presidencia se basó en una gran farsa. Comenzó en las mentiras que usted dijo en campaña, que me acuerdo perfectamente de escucharle decir yo mismo traeré detenido a Puigdemont. Ahora lo que le falta es ponerle el falcón para que Puigdemont pueda venir tranquilamente. Le cuesta ver al señor Sánchez el rastro de las políticas, no que él ha decidido, que le han dictado sus jefes de aquí y también sus jefes de allí fuera. Unas y otras políticas terriblemente perjudiciales para los intereses de los españoles y para el bienestar de los españoles. Señor Sánchez, no hay propaganda ni prensa financiada suficiente que pueda ocultar su concepción de la política. Una mezcla de autocracia en el interior y de sumisión en el exterior. La realidad siempre termina saliendo a la luz y a usted ya se lo han reprochado varios eurodiputados extranjeros esta misma semana en el Parlamento Europeo. Muy breve ha sido de traca cuando le ha dicho, atención, lo del núcleo... Por cierto, no nos ha contado qué le han dicho, ya que le he visto a usted muy preocupado con la detención del núcleo de la Tierra. Yo también es verdad que esta noche me ha costado conciliar el sueño pensando que el día podía cortarse según he leído en algo menos de una fracción de segundo, pero me gustaría saber qué le han propuesto en Davos. Tenemos que comer más grillos, tenemos que cerrar más industria, tenemos que votarle todos a usted, que es exactamente lo que le han dicho los millonarios. A mí lo que me interesa es que usted diga la verdad a los españoles. Y le preguntaba por eso porque no se lo ha dicho. Y si usted ha dicho algo a los españoles, no es verdad, porque no es verdad nada de lo que usted dice. Porque la primera... ...que lo que han dicho es que el núcleo de la Tierra le ha pasado algo al núcleo de la Tierra y el día se ha cortado, por lo visto, en una décima de fracción de segundo, ¿no? En fin. ¡Ja! Sí, tiene en su propio gobierno, y algunos de ellos ya están riéndose aquí, a miembros destacados del Grupo de Puebla. ¡Suscríbete al canal!